Muy bien, entonces continuamos con nuestra historia. Recordemos que estamos hablando de don Mariano Espina Rodríguez, el fundador del Partido Conservador, por cuanto él fue invitado a participar, yo diría que no invitado, casi que obligado, por sus jóvenes compañeros de la Universidad y Colegio de San Bartolomé en Bogotá, porque lo tildaban de cobardes si no participaba en esta defensa de la libertad contra la dictadura de Bolívar. Lo cierto del caso es que el golpe fracasó, menos mal, Bolívar no fue asesinado, entonces, entre otras cosas por la participación valiente de doña Manuelita Sáenz, que se enfrenta a estos, llamémoslo así, conspiradores septembrinos, y entonces ellos salen del palacio, que era el lugar donde dormía Bolívar, el palacio presidencial. Cuenta don Mariano Espina, que se dirigieron del palacio a la casa de don Antonio María Santa María, que estaba ubicada en el barrio San Victorino, que había unos caballos listos, pero que no habían suficientes para todos los fugitivos. Entonces, que él, Ospina, rehúsa montar y le solicita a los otros compañeros que acepten el caballo, por lo que Ospina, entonces, sube hacia lo que se llama el camellón de los carneros. Creyó que podía ser capturado, porque vio un pelotón de soldados, y por la parte occidental vio que llegaba un piquete de caballería, entonces, se asiló, se escondió en la casa de una familia sabogal, cuya madre, dice José Manuel Restrepo, era una señora padilla, oriunda de Cartagena. Él, cuando vio que había una luz en el interior, empujó, y la puerta se abrió, y entró, y se escondió. Allí lo escondieron, la noche, pues, del 25 de septiembre. Luego se escondió, o lo escondieron en una estera, y lo llevaron a una casa desierta, en el barrio de Las Nieves. Allí pasó unos días, lo alimentaban con un pan, pasó la noche en un zarzo, al que subía por una escalera, y al cabo de un tiempo resolvió irse, estaba en una situación muy desafortunada, y se retiró nuevamente a Huasca, al municipio donde se había ubicado su familia. Allá se fue a Huasca, a la casa de su papá, después a la casa de uno de los agregados de la hacienda, y resuelve, y aquí viene la parte importante, irse a Antioquia. Viaja a la provincia de Antioquia. Entonces, ¿se viene con quién? ¿Por qué resuelve venirse a Antioquia? Se vuelve con su compañero en el Colegio San Bartolomé, un marinillo muy reconocido, Anselmo Pineda, para alejarse del foco de la persecución de los conspiradores septembrinos, se alojan ayer marinilla, en la casa de uno de los parientes de don Anselmo Pineda, la casa de los Pineda, que estaba situada en la plaza. Pineda viaja a Medellín y él queda prácticamente solo, allá en Marinilla. Ya muy aburrido y debilitado por las tercianas, que son como unas fiebres, se presenta un domingo en la plaza de Marinilla, para distraerse un poco, conociendo el mercado de la ciudad o del pueblo, y lo reconoce otro condícipe, Cosme Hoyos, hermano de Raimundo Hoyos, quien, al reconocerlo, lo estrecha en sus brazos y obviamente pronuncia su nombre en salta, Mariano, sin percatarse de lo indiscreto que era pronunciar ese nombre en ese momento, en Marinilla, que era tan bolivariana, y cuando era perseguido por ser conspirador septembrino. Así que ese mismo día resolvió don Mariano Espina abandonar Marinilla, dirigirse a Río Negro a pie y se va en busca del doctor Antonio Mendoza, que era un bogotano que recibía en Río Negro. Al día siguiente, después de un almuerzo y por intervención del doctor Mendoza y de algunos señores y de una familia respetable, de apellido Montoya, don Mariano Espina fue conducido a la hacienda de Llano Grande, dice Estanislao Gómez Barrientos, que en inmediaciones del camino que conduce al retiro. Podríamos decir que es más o menos como donde termina Llano Grande y empieza ya la parte estrecha del río que se va al municipio del retiro. Podríamos decir que es como la entrada del tablazo, lo que llamamos hoy como la pica. Allí, en esa hacienda, se ubica don Mariano Espina y viene un tema muy importante, Córdoba. Porque unos arrieros que llegan a esa finca le informan que en Río Negro hay novedades y se refieren al pronunciamiento del general José María Córdoba, el famoso héroe de Ayacucho, el antioqueño nacido en Concepción, levantamiento o pronunciamiento contra el gobierno dictatorial de Bolívar por un almuerzo, una comida, una tertulia que hubo el 8 de septiembre de 1829, tertulia con motivo del matrimonio del doctor Jorge Gutiérrez de Lara. Pero devolvámonos un poco para ver por qué Córdoba se pronunció de esta manera. Resulta que el libertador nombra en el sur como general de división a Juan José Flores, como jefe superior de los departamentos del Ecuador, Guayaquil y Azuay, y lo nombra jefe del ejército del sur, jurisdicción militar que se extiende al norte, al departamento del Cauca, y con el objetivo de mantener en tranquilidad el territorio comprendido entre los pastos y Popayán. Esta zona tan difícil. O sea que Flores tenía bastantes facultades para sofocar cualquier conmoción interior y repeler cualquier invasión exterior. El libertador deja a Flores y se va a Bogotá el 29 de octubre de 1829. ¿Qué pasa en Venezuela? Los tres departamentos de Venezuela, Orinoco y Maturín, que así se llamaban, tenían una administración diferente del resto de la república en cuanto a rentas, policía, administración de justicia. O sea, Venezuela, Orinoco y Maturín, todo lo que llamamos Venezuela, tenía una administración distinta al resto de Colombia. Y a esto se debe añadir que había un dictador PAES que dictaba órdenes y decretos que suspendía las que en Bogotá se dictaban y que él consideraba que no eran convenientes. Y que por lo tanto también hay bastante autonomía en Venezuela. O sea, mucha autonomía en Venezuela, mucha autonomía en el sur de Ecuador, por el lado de Flores. Y digamos que la más sujeta a las leyes es lo que hoy llamamos Colombia. En Venezuela, las fuerzas guerrilleras realistas finalmente se entregan. El 18 de agosto se entregaron las fuerzas guerrilleras de Arizábalo, de Juan Bautista Centeno, de Doroteo Herrera. Las fuerzas que temía José Antonio Páez que desembarcaran en Venezuela, no desembarcan en Venezuela, desembarcan en México, se van para México. Entonces queda ligera de preocupaciones. Suramérica y las preocupaciones se trasladan al norte, a México. Digamos que con la entrega de estos guerrilleros venezolanos, Arizábalo, Centeno, Herrera, terminan los últimos restos del Partido Español, deponen las armas y ya prácticamente la guerra de independencia es nominal. Ya no hay guerra de independencia, hay tranquilidad. El ejército español no está en México y aquí hay tranquilidad total. En Venezuela, el 20 de agosto llega a Puerto Cabello, Santander, que venía desterrado de la nueva Granada con destino a Europa en la fragata Cundinamarca. Inmediatamente Páez dicta órdenes para que saliese inmediatamente hacia Hamburgo, mientras que algunos de los compañeros de viaje de Santander se pudieron quedar en Venezuela y allí se les permitió residir. Mientras tanto, ya se sabía de las elecciones de los representantes que debían formar el nuevo Congreso. Recordemos que después del fracaso de la Convención de Ucaña había que hacerse un nuevo Congreso en 1830 y ya en esta época había resultados de esas elecciones de esos nuevos representantes, elecciones que se habían hecho el 1 de julio de 1829. El Consejo de Ministros de Bolívar empieza a equivocarse en unas decisiones. El 3 de septiembre había dispuesto en un acuerdo para solicitar ayuda, protección, mediación o influencia de una poderosa nación europea. E hizo eco de lo que Bolívar en algún momento llamó su secreto. Unas comunicaciones que simplemente había escrito como para conocimiento de sus amigos. ¿A qué se reducía aquel secreto? Él decía algo muy importante. Bolívar, que las diferentes partes de Colombia, es decir, Venezuela, la Nueva Granada y el Ecuador no tenían conexión. Que había fuertes e invencibles antipatías entre venezolanos y granadinos. Atención con esto. Como el mismo Bolívar reconoce esa situación, él como venezolano. Y que esas antipatías iban a romper la Unión Central. Que el único lazo de unión y mediador común entre Venezuela y la Nueva Granada era él. Pero que ya estaba cansado física, moralmente. Que seguramente duraría cuatro o seis años. Así que debía prepararse para entregar el mando supremo para que el Congreso Constituyente declarase legalmente la separación de Venezuela y de la Nueva Granada. Miren que Bolívar ya veía eso como inminentemente. No podía ver esa gran Colombia que él logró construir en 1821. Para que cada parte de Venezuela y la Nueva Granada se organizara según le conviniese mejor a sus propios intereses. Y que debería hacerse eso ya para aprovechar que él pudiese ser un mediador común que transara cualquier desavenencia. Que si no se hacía ya, después de su muerte, se dividiría infaliblemente, dijo Bolívar en su secreto, en medio de una guerra civil y de desórdenes. Y que eso no debía ser aceptado. Reconocía que la Nueva Granada debía reintegrarse con la extensión del antiguo virreinato de la Nueva Granada para que se pudiera defender de los peruanos hacia el sur. O sea, reconocía que Pasto hacía parte de la Nueva Granada, perdón, Ecuador. Y para que Pasto no viniera a ser su cáncero. Miren que Pasto debe quedar metido dentro de la Nueva Granada, no en el límite. Confesaba que esa separación tenía graves inconvenientes, pero también decía que nadie podía resistir la fuerza de las pasiones y de los intereses inmediatos que demandaban esa separación imperiosamente. Observen la clarividencia de Bolívar en materia geopolítica, que no había sido posible suavizar las antipatías locales, que no era posible abreviar las enormes distancias, que todo eso hacía imposible formar un solo Estado de Venezuela y la Nueva Granada, que la unión fue posible, pero solo en la defensa contra España y que ya ese no era el problema, que también era muy difícil solucionar el problema de elegir otro presidente para una Colombia unida porque los granadinos no iban a aceptar un venezolano y los venezolanos no iban a aceptar un granadino. Todo esto está en el libro de José Manuel Restrepo. Siempre el libertador rechazó la federación, nunca quiso saber nada de ella desde la constitución de Cúcuta en 1821. Decía que ese modelo era inadaptable a Colombia y a toda la América antes española que la federación era una anarquía regularizada. Tampoco, y aquí advierte algo porque así lo acusaban a él, de que tampoco creía posible el establecimiento de una monarquía por cuanto a la diferencia de castas que exigían igualdad legal con derechos incontestables. Había una población pobre que era esencialmente democrática, que eso generaría una alarma muy grande en las clases inferiores, que tendrían temor de unos efectos de una nueva aristocracia y que esa desigualdad daría lugar a una guerra desoladora. Que eso dificultaría mucho que un príncipe extranjero viniese a reinar acá que sería un reino anárquico sin garantías, además un territorio pobre que no tenía con qué sostener una corte salvo miserablemente y que la ambición de los generales y de otros hombres prominentes no podrían soportar la idea de verse privados para siempre del mando supremo porque habían sido los supremos de la guerra que esos eran los mayores obstáculos para establecer en Colombia una monarquía y que además de eso había que pensar en los celos de las distintas potencias la alarma que eso causaría para ver qué príncipe extranjero debiera venir a ocupar el trono que por lo tanto ese proyecto de monarquía era una quimera decía Bolívar que con esas consideraciones el mejor gobierno para Colombia sería el de un presidente vitalicio tal cual lo había escrito en su constitución boliviana con un senado hereditario que también lo había consignado en la constitución boliviana como el que en aquella constitución primera de la Gran Colombia de Colombia de 1819 propuso en la Guayana allá en Angostura y que eso era lo único practicable que podría hacerse para estabilizar un gobierno presidente vitalicio senado hereditario y que era lo único que podía medio garantizar la unión de Venezuela y la Nueva Granada esa propuesta del libertador no produjo los efectos que él deseaba en el consejo de gobierno los ministros no se convencieron de los fundamentos que aducía Bolívar a ellos a ellos les parecía que Bolívar exageraba las antipatías entre los venezolanos y los granadinos y también que no eran tales esas distancias que ocasionarían las dificultades entre ambos territorios a pesar de la falta de caminos por lo tanto guardar un secreto acerca de esa división propuesta porque estaban convencidos de que si esas ideas el secreto del libertador era conocido por el público eso podría ocasionar una revolución que disolviera ahí sí la gran Colombia entonces los mismos ministros combatieron la idea de Bolívar y lo presionaron por la salud de la patria a que no publicara su secreto Bolívar presionado prometió no hacerlo y así los ministros creyeron haber hecho un gran servicio a la patria les parecía que la felicidad de Colombia estaba fincada en la conservación de ese gran nombre de Colombia que había que mantener ilesa impecable la unión con ese territorio vasto y rico y que esa gran Colombia haría un estado poderoso fuerte respetable a pesar de que la opinión de Bolívar había sido una opinión muy meditada muy estudiada y porque él tenía datos y consideraciones sólidas para creer que no estaba lejos el día en que estallara en Venezuela otra revolución estaba pensando en Páez Páez que jamás se iba a aguantar a Santander muy bien con estas consideraciones volvamos al 25 de septiembre de 1828 ¿por qué? porque es acusado Córdoba de haber participado en la conspiración lo que no es cierto Córdoba el 25 de septiembre fue de los sostenedores del gobierno del libertador en ese momento tenía el puesto de ministro de guerra y en calidad de tal hizo todo lo posible para que se fuera aplicando la pena capital a los conspiradores hasta el punto de haber ordenado la sentencia de muerte de ejecución del coronel Ramón Nonato Guerra antes de haber sido aprobada la misma sentencia por Córdoba entonces dice don Estanislao Gómez Barrientos que no se debe dudar de la lealtad de Córdoba a Bolívar en esas fechas pero cuando se levanta Obando allá en el sur cuando los peruanos invaden Córdoba Córdoba asiste Córdoba asiste al sur en 1829 y algunos enemigos de Córdoba entre ellos Mosquera empiezan a intrigar y a manifestar de que era sospechoso Córdoba en el ánimo del libertador y empiezan a decirle cosas al libertador sobre Córdoba para alejar a Córdoba de la confianza del libertador de Córdoba dice el general Joaquín Posada Gutiérrez que su carrera había sido rápida gloriosa que tenía mucho talento natural que era muy estudioso que aprendió a traducir bastante bien el francés leía a Plutarco las vidas de los hombres ilustres era su lectura favorita estudiaba geometría y adivinen con quién con Carujo Carujo si estuvo metido en la conspiración septembrina todos estos chismes todas estas relaciones son las que hacen inquietar a Bolívar de que probablemente si tuvo que ver con la conspiración del 25 de septiembre porque recordemos que protegió a Carujo ese día porque fueron por Carujo y Córdoba lo había lo tenía en su casa porque si lo entregaba sabía que lo iban a matar todo esto pues dio lugar a esas malignas habladurías que se ha hecho referencia por su equivocación al proteger a Carujo en la noche del 25 de septiembre Córdoba entonces se aleja de la confianza del libertador es marginado entonces Córdoba está ofendido en su orgullo molesto joven impetuoso respira venganza hasta la indiscreción y comete imprudencias imprudencias que le dan fuerza a las calumnias anteriores que fomentó Tomás Cipriano de Mosquera o sea era se oía de que iba a haber una explosión inminente y que esa explosión inminente estaba en cabeza de Córdoba Córdoba en pasto cuando empiezan todas estas todos estos chismes empieza a hablar dice José Manuel Restrepo con mucha propiedad sobre la libertad dice que tal vez proclamando al mismo tiempo principios exagerados de libertad sin embargo en ese viaje tranquilizó al libertador diciendo que él tenía sus planes y que los descubría con su acostumbrada franqueza y que eso era para después de los días de Bolívar entonces Bolívar pues no no se preocupó tanto por estos esas habladurías que se decían de Córdoba allá en el sur porque Córdoba posteriormente después de que Obando se había había vuelto al redil Córdoba se vuelve a poner en contacto con Obando a quien antes miraba con aversión por la por la guerra que le había hecho a Bolívar y su digamos que por su alianza con los peruanos y aquí si le dice que le ayuden en una revolución que había que derribar al libertador que esa revolución él la podía iniciar en Antioquia Obando astuto cauteloso le daba cuerda a este joven impetuoso sin denegarse ni acceder a ello Córdoba llega a Popayán se dirigió a su puñado Manuel Antonio Jaramillo que en ese momento era gobernador de la provincia de Antioquia se dirige a su hermano el coronel Salvador Córdoba que era el comandante en armas de la provincia de Antioquia pero ambos eran muy bolivianos seguidores de Bolívar y les hace saber las indicaciones que él en el sur le había hecho al general Obando ambos sorprendidos con las inquietudes que les transmite Córdoba le contestan negándose resueltamente a ayudarlo porque en el puesto que cada uno ocupa cometerían una traición uno era comandante en armas Salvador y el otro era gobernador de la provincia de Antioquia entonces tratan de calmarlo de detenerlo en el camino también Córdoba se acerca a José Hilario López en Popayán para hacerle también confidencias e insinuaciones semejantes a las que hizo a Obando y como Obando y López se someten de nuevo a la autoridad del libertador presidente y se espera la reunión del Congreso Constituyente convocado por Bolívar para principios de 1830 también José Hilario López excusa de acceder a los requerimientos de Córdoba bueno vamos a dejar acá para que dejemos en el próximo capítulo para hablar ya lo que fue en sí la rebelión física de este gran mariscal de Ayacucho o héroe de Ayacucho José María Córdoba feliz semana lo que fue en el próximo capítulo